Bueno, el gobierno del presidente estadounidense también está planeando permitir el ingreso de 30.000 trabajadores temporales extranjeros para hacer labores estacionales hasta finales de septiembre, una medida que refleja cómo la economía en auge ha complicado los esfuerzos de Trump de restringir la inmigración ilegal. Las visas conocidas como H2B serán otorgadas sólo a los extranjeros que ya la han tenido en los últimos tres años fiscales. Muchos de ellos regresan con los mismos empleadores año tras año. Aquellos trabajadores ya han sido aprobados, son de confianza y es poco probable que se queden una vez que expinen sus visas. Esto lo dicen las autoridades. Las visas beneficiarán a las compañías que desbullan ostras, a las pescaderías, a madereras y hoteles estacionales, incluido el Club Mar El Lago, que también es propiedad de Trump, todos los cuales contratan migrantes para trabajos estacionales que según activistas los estadounidenses no harían. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzará a recibir solicitudes de empleadores a nombre de los trabajadores una vez que la norma se publique en el Registro Federal.